saludos primorosos internautas mi nombre es lauralicia moreno pérez en mi tribu o familia me dicen jange piwi wambli que en el idioma la cota significa luna águila me encanta compartir vídeos increíbles que no se han visto antes algo nuevo claro y emocionante algo que desearás compartir después de mí esta es una charla de café o té lo que prefieras tomar en estas charlas hablo de temas de espiritualidad sabiduría conocimiento y también misterio hoy te voy a contar cosas interesantes que a mi opinión muy personal son importantes sin duda en el planeta se están suscistando cambios de transformación de toda índole que a mucha gente preocupa hay palabras que por alguna razón no podemos utilizar en este medio de comunicación que es la plataforma de youtube pero a veces es necesario hablar ciertas cosas y tener el tacto suficiente para hacerlo pues se trata del despertar de la conciencia humana el planeta ha sido muy lastimado por esta especie precisamente por nuestra especie y a la gente le cuesta concientizar esto dicen entenderlo y no solo se trata de del planeta de la flora y de la fauna el ser humano sea autodestruido a sí mismo y siempre se buscan culpables que si las élites que si el gobierno que si el vecino que si la pareja pero creo que cuando concientizamos lo que está pasando el cambio comienza por cada uno de nosotros es algo individual hay cosas como las enfermedades en el ambiente de cualesquiera que sea nuestra opinión nada nos cuesta llevar una vida pulcra y cuando me refiero a una vida pulcra no me refiero solo a la limpieza general de un hogar o a la limpieza general de nuestro físico en lo material sino a nuestros pensamientos sentimientos y actitudes la empatía que tenemos con los demás si el otro no me agrada no tengo por qué agredirlo simplemente aceptar y poner barreras sí de protección pero con amabilidad a qué me refiero con esto aquí también por amor incondicional y respeto a nosotros mismos podemos poner líneas de respeto con los demás pero sin atacar sin querer controlar o juzgar a los otros porque cada una persona es diferente todos somos únicos cierto que me han hablado por ejemplo de canales de conspiración esto es un algo muy delicado porque es algo ante los ojos de quien creo que la realidad es que si está pasando algo que no hay una élite sino varias peleando entre sí que las familias más poderosas por llamarlos de un modo llamo familias en el planeta pues tratan de controlarlo todo a su favor es cierto que todo lo que esta realidad presente lo que en esta realidad está pasando creo que fue planeado esa es mi versión personal mi opinión personal que también es muy válida pues fue planeado para la deshumanización de la gente para que la gente sea consumista y obediente a este tipo de sistemas es algo muy triste pero no nos debemos quedar con lo que sabemos creo que el cambio es individual y comienza en cada persona en darnos cuenta y buscar la armonía en nuestro interior para que la haya en nuestro entorno pero esto no se trata nada más de meditar y decir ay soy buenito no se trata de realmente hacer cambios qué estás con qué te estás alimentando qué cosas destructivas estás hablando y pensando realmente estás retornando humano realmente estás cambiando realmente eres buenito creo que el amor incondicional es la fuerza más poderosa del universo y no se trata de decir te amo y sentir un te odio se trata de realmente buscar la belleza en todo aquello que no nos parece bello se trata de realmente transmutar alquímica y espiritualmente en una persona positiva que va a irradiar esto que va a dejar de dejar va a dejar de ser controlada por otros que si el vecino tiene un auto nuevo marca x por qué voy a competir y por un auto que ni siquiera puedo pagar o que si puedo pagarlo por qué no invertir en cosas más productivas mucha gente se queja de no tener abundancia en su vida para tener abundancia en tu vida hay que cambiar primero internamente nuestras ideas pensamientos y sentimientos escribir qué valoramos realmente de la vida un por qué y un para qué concientizar sobre lo que está pasando en la sociedad en el mundo ubicarnos en el presente no estar soñando con que van a venir del espacio a salvarnos o que va a venir un líder salvador no qué puedes hacer tú desde tu capacidad para que haya un cambio positivo en la sociedad en el planeta en tu interior eso es la alquimia espiritual atreverse a hacer cambios a quitarnos ideas destructivas a enfocarnos en realizar cosas positivas como dije antes todo esto que estoy hablando es mi opinión personal muy válida como también lo es la tuya no se trata de crear polémicas no se trata de empeorar la situación de los demás se trata realmente de hacer un cambio positivo desde nuestro interior hacer un cambio positivo implica que voy a ver qué estoy consumiendo cómo me estoy nutriendo qué estoy hablando a mis vecinos a mi familia qué estoy pensando en mi interior qué pensamientos llevo a la acción y qué pensamientos son capaces de destruir a otros eso es mejor guardárselos enfocarse en hacer algo positivo solo son pensamientos y un pensamiento puede cambiarse cuando empezamos a hablar en positivo cuando cambiamos nuestra actitud ante la vida contagiamos al resto y la gente por llamarla de algún modo que está en el poder pierde el control sobre nosotros porque en realidad en realidad el cambio comienza dentro de ti esa es mi opinión personal si te agrada que hable de estos temas que son tan polémicos de los cuales pues trato de no hablar mucho hay gente que dice por ser espiritual es tonta y no se da cuenta de la realidad que estamos viviendo no se da cuenta pero sí, sí que me doy cuenta precisamente porque me doy cuenta trato de hacer un cambio positivo alguien me dijo una vez es que en la hueva hay puras cosas destructivas habla positivo habla en positivo comienza con el cambio pero qué podemos hallar de positivo con toda la realidad que estamos viviendo hay aún cosas positivas por acrecentar y cuando tomamos esta decisión siempre amanece bueno, por hoy espero que te haya gustado esta charla de café algunos sábados, no todos porque a veces las circunstancias no me lo permiten algunos sábados hago charlas de café o té en vivo para que tú también puedas preguntar o compartir cosas las hago a las 2 de la tarde los sábados 2 de la tarde hora de México espero que que veas estas charlas que participes a mí también me agrada aprender de ti y y pues hoy lo único que dejo por dicho es ve la realidad concientiza pero también ve qué cambios puedes hacer en ti para que esto se plame en tu entorno en mi caso personal en mi caso personal me he dicho que ser espiritual es que va a haber pura armonía no es tener una actitud positiva en el caos en el ruido en el escándalo en la diversidad porque eso es lo que te va a dar una vida útil y feliz hasta pronto y sé feliz a pesar de todo lo que está pasando puesto que si elevamos nuestra frecuencia en positivo es como realmente hay cambios y si dejamos de tener actitudes que me envenenen a mí como persona y a mi entorno hasta pronto hasta pronto